Junto con algunos otros oficiales del Servicio Pasivo y el diputado Rafael Quispe, entendiendo que esta acción vergonzosa, política, electoral del general Calimán, comandante de las Fuerzas Armadas, ha violado la ley orgánica, ha violado la propia constitución que ha establecido prohibiciones expresas respecto al rol de los uniformados. La policía y las Fuerzas Armadas no deliberan y si pretenden hacerlo deben abandonar el uniforme. Pero además estos llamamientos anticolonialistas, antiimperialistas y un montón de prosa lírica, lo único que hace es profundizar una discriminación interna, no sólo dentro de las Fuerzas Armadas, sino que promueve y llama al odio dentro del propio país. La ley orgánica ha establecido también prohibiciones expresas respecto al rol de sus comandantes dentro de sus más de tres docenas de atribuciones. No figura en ninguna de ellas brindarle sumisión o respaldo político al gobierno. Al haberse violado todas estas disposiciones, hemos decidido acudir a la justicia para presentar una demanda penal en el entendido de que esta autoridad debería ser cesada del cargo. No se puede premiar a quienes en una clara acción de yunquerío pretenden quedar bien con el gobierno, nada menos y nada más que en el aniversario de fundación de las Fuerzas Armadas.